Bienestar es ahora, por eso seguimos con nuestra feria de vivienda y subsidio, ahora de manera virtual y hasta el 31 de julio. Ingresa ya a corporativo.compensar.com slash vivienda y sigue aprovechando beneficios exclusivos. Más de 25 constructoras, descuentos especiales, proyectos con o sin subsidio, lanzamientos de Compensar, todo sobre subsidio de vivienda, bonos sorpresa y mucho más. Vigilado supersubsidio. ¡Viva! ¡Todo éxito! Línea 123 Bogotá, ¿cuál es su emergencia? Mi vecino está maltratando a su esposa, necesito ayuda. Cualquier situación que ponga en riesgo la vida, los bienes o el medio ambiente en tu comunidad es una emergencia. Repórtala en un dos por tres, llamando a la línea 123. Hazlo por Bogotá, Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Hoy en el Bronx de Rosarito come todo lo que quieras y disfruta los sabores de la vida por solo 30 mil pesos. De 10 a 12 del día descubre los mejores sabores para comenzar el día o almorzar. Sabores mexicanos, suaves y picanticos, o exquisitos sabores tradicionales. Nuestro brunch está lleno de apetitosas quesadillas, huevos en muchas presentaciones, postres o pancakes. Porque para disfrutar de los sabores de la vida, en Modelia, Calle 81 y Girardot. Rosarito. Llévate tu boxer o discover con descuento de hasta 300 mil pesos. Sí, de hasta 300 mil pesos. Solo hasta el 31 de julio en los puntos de venta. Uma Bayash. Aplica términos y condiciones. No acumulable con otras opciones. Ni delimible en efectivo. Bás información en grupo Uma.com. ¡Grandeda! ¡Solo éxito! Hoy, sábado treinta y mañana, domingo treinta y uno de julio de dos mil veintidós en Metro. Pagando con tus tarjetas en Corsud. Cuarenta y cinco por ciento de descuento en aseo personal y maquillaje. Para todos, Metro. Aplica condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cámbiate a un plan post pago de cincuenta y cinco gigas y siendo todo claro, recibe veinte gigas más. Además, tiene redes incluidas. Llama al numeral cuatrocientos y pide el tuyo. Aplica términos y condiciones en claro.com.com. Que hoy toca dentista que agendaste mal una reunión, que la cola del supermercado es larguísima, que la del banco y la de la gasolinera también, que se acaba la pila del celular y no hay donde conectarse y que a veces parece que todos los días son lunes. ¡Tiene remedio! E irse descargando, Quay. Descarga, Quay, y descubre comedia que tiene todo que ver contigo. Quay, descubre y comparte videos. ¡Grandeda! ¡Solo éxito! Si eres de los que siempre ahorra, arrancó agosto al costo. Por eso este sábado treinta y domingo treinta y uno de julio, pagando con la tarjeta de crédito al costo, tienes hasta cuarenta y cinco por ciento de descuento en televisores Samsung de treinta y dos a sesenta pulgadas. ¡Y pero ahorra más en agosto a agosto! Aprobación sujeta análisis de riesgo. Tarjetas de crédito al costo. Emitidas por Tuya S.A., Compañía de Financiamiento. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Los momentos más especiales también se disfrutan al lado del sabor divino de Santa Costilla. Comparte con nosotros tus fiestas y reuniones empresariales o familiares. Todas nuestras sedes tienen el sabor divino y los espacios para que tus eventos y celebraciones sean de maravilla. Encuentra más información en el tres quince tres cero nueve cero siete quince o en nuestras sedes en Briseño, Usaquén, Zona Rosa y ahora en Girardot. Para celebrar Santa Costilla, sabor divino. Gran lanzamiento de Ciudad Rosaleda en Bosa de Constructora Bolívar. Encuentra tu apartamento en conjunto cerrado desde ciento doce millones de pesos con y sin subsidio de vivienda. Ven y separa el tuyo. Te esperamos en nuestras salas de ventas de Terminal del Sur. Más información en www.constructorabolívar.com En agosto al costo, todos tenemos una excusa para celebrar estrenando. ¡Empezó la fiesta! Ven, celebra con los mejores descuentos en electrodomésticos, mercado, llantas, hogar y más, mucho más. Visita tu tienda más cercana y además imagina poder ganar la mitad de tu compra. ¡Al costo! ¡Híper ahorro siempre! ¡Hombre! Tres razones para tener internet de ultra velocidad claro. Uno, lleva triple play y págalo en septiembre. Dos, recibe hasta trescientas megas y paga solo ciento cincuenta megas comprando todo claro. Y tres, amplía la señal de tu internet en casa llevando ultra wifi. ¿Qué esperas para pedirlo? Llama ya a numeral cuatrocientos. Oferta válida el primero treinta y uno de julio dos mil veintidós. Aplica términos y condiciones de la oferta en claro punto com punto com. Hoy, sábado treinta y mañana, domingo treinta y uno de julio de dos mil veintidós en Metro. Pagando con tus tarjetas en COSUD. Cuarenta y cinco por ciento de descuento en aseo personal y maquillaje. Para todos, Metro. Aplica condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¡Candida! ¡Cajado, éxito! Granos Maritza, dan sabor a tu familia. Amor, calidad y muy buen sabor. Granos Maritza, con lo mejor de mi tierra. De la mejor costella, a tu mesa llegará. Granos Maritza. De las mejores cosechas, a tu mesa. Amigo transportador, carrocería Salficar, todo en carrocerías. Vallas publicitarias, carrocerías especiales, furgones livianos y sobre medidas. Llama al tres once dos cuarenta setenta y cuatro setenta y cuatro. Tres once dos cuarenta setenta y cuatro setenta y cuatro. Carrocería Salficar, tu carrocera de confianza. Recuerda, tres once dos cuarenta setenta y cuatro setenta y cuatro. Hijo, fuiste al centro comercial. Ya hice las compras y estamos en modo diversión. Vienes a El Edén, centro comercial. Y terminas viviendo emociones que nunca has vivido. Con el mejor entretenimiento de clase mundial. También encuentras variedad en comercio, servicios y ofertas gastronómicas irresistibles. Crees que va a ser un día normal. Hasta que vienes a El Edén, un lugar inolvidable en la ciudad. Avenida Boyacá con calle doce. Según estudios, tomamos cerca de treinta y cinco mil decisiones al día, pero en unas pareciera que hay que ser físico cuántico, como cuando se escoge la comida del perro. Pero ahora es más fácil con el nuevo Albo, el alimento para perros con quince beneficios, abundantes ingredientes y la calidad purina. Nuevo Albo, más de todo para todos. Esta semana disfruta en tu casa momentos divinos, pidiendo a domicilio las costillitas más deliciosas de Colombia. Santa Costilla llega hasta tu casa con todo el sabor divino de su exquisito menú para domicilios. Increíbles entradas y postres para acompañar nuestros platos fuertes y nuestras deliciosas costillitas. Ordena en santacostilla.com, en el tres setenta y uno cuarenta y nueve diez, o en el tres quince tres cero nueve cero siete quince. Santa Costilla en tu casa, sabor divino. Está en ti superar los retos del día a día. Buenas, Bessy. Siga, adelante. Conecta tu negocio al internet Fibra Óptica ETB y convierte tu proyecto en una realidad. Conoce más en www.etb.com. Gilberto Santa Rosa llega con su gira Camínalo a Colombia. El próximo sábado, veintisiete de agosto, en el Movistar Arena. No te pierdas este encuentro con Gilberto Santa Rosa para una noche llena de música. Compra ya tus entradas en tu boleta. ¡Bienvenida! ¡Solo éxito! ¿Quién dijo que no se puede comprar carro este año? El momento de estrenar tu carro usado es ahora. Vuelve en Nextcar, la vitrina de los mejores usados. Ven y compra con tranquilidad y seguridad el vehículo usado que estás buscando. Del veintiocho al treinta y uno de julio en Corferias. Adquiere tu entrada en nextcar.com.co. Organizan, revista motor, Penalco y Corferias. Copatrocina, Garanty Plus, Ida Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Intel te trae el Gaming Exchange al costo Icatronics. Si ya no te aguanta, conviértelo en tu ex. Del ocho al treinta y uno de julio, lleva tu consola de videojuegos o antiguo computador y reclama un bono de quinientos mil pesos para que compres tu nuevo computador Gaming con procesador Intel Serie H. Los computadores se compran en al costo Icatronics. Al costo. Y verá ahorro siempre. En Compensar el momento de invertir en bienestar es ahora. Por eso seguimos con nuestra feria de vivienda y subsidio. Ahora de manera virtual y hasta el treinta y uno de julio. Ingresa ya a corporativo.compensar.com slash vivienda y sigue aprovechando beneficios exclusivos. Más de veinticinco constructoras. Descuentos especiales. Proyectos con o sin subsidio. Lanzamientos de Compensar. Todo sobre subsidio de vivienda. Bono sorpresa y mucho más. Esta es la emisora de la familia más grande de Colombia. La familia Candela. Candela ciento uno punto nueve. Solo éxitos. Candela, otra emisora Radiópolis.